No, no solo hay dos opciones, como intentan hacerte creer. Está Movimiento Ciudadano, que propone un nuevo trato. Para castigar el acoso en todo el país. Para ampliar las licencias de maternidad y de paternidad. Jubilación para más de casa. Y para que tengas energías limpias y baratas. Esto es la evolución mexicana. Danos la oportunidad. Sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano.